Hace cuatro años, un boxeador profesional abrió una escuela de box al aire libre en el parque 15 de agosto, junto al paradero de Martín Carrera. Y la zona, donde entonces imperaba la delincuencia y la inseguridad, es ahora un espacio recuperado para los vecinos con varias actividades. Antes se juntaban muchos rupitos aquí, nada más se la pasaban tomando, drogándose. Aquí se asaltaban, hacían cosas malas. Me siento bien entrenando aquí en este espacio, ya que antes no se podía ni acercar aquí por lo mismo de como estaba. El proyecto, ideado por Esteban Pingüino López, se mantenía con la inversión personal del boxeador y pequeñas aportaciones de los alumnos. Pero ahora recibirá un fondo de 600 mil pesos del programa de mejoramiento barrial del gobierno capitalino. Vamos a poner un ring que es lo más necesario, por lo mismo que ya tenemos profesionales, chavos participando por la delegación. Lo principal que queremos poner es el ring para poder ayudar a esta calidad de chavos que han salido de aquí. Tenemos gente que viene de lejos, tenemos muy cerca aquí el paradero, que antes de irse a su casa de Catepec, X zona, vienen aquí a tomar la clase y ya se van. La escuela de box abre diariamente y en ella pueden entrenar personas de todas las edades. ¡Gracias! Gracias.